En Cuba se vive con una cosa que se llama el control absoluto del gobierno hacia el pueblo. ¿Qué hace Sergio cuando llega a los Estados Unidos? ¿Sabía inglés, Sergio? Recogimos latas de basura. Las laticas de la Coca-Cola y las cervezas, pues, las recogimos en los tanques de basura. Entonces, empezaste lavando platos en un restaurante. Sí. Y ahora eres dueño de tres restaurantes en las redes. ¿La probabilidad de que eso pase a una persona es qué? ¿Cero punto cero? Yo pienso que no. Hay muchas oportunidades de negocio. La puerta está para mucha gente. Simplemente hay que tener la paciencia para encontrarla. Si Sergio no hubiera hecho 20 horas al día, a lo mejor no tuviera el éxito que tiene ahora, ¿no? Pero cuando tú tienes unas personas así o una familia buena, unos hijos buenos, es 100% exitoso. No todo el mundo tiene que tener un restaurante. Hay personas que pueden ser en un taller de mecánica, un taller de pintura. Hay mucho trabajo en lo que es la construcción. Lo que no me encanta a mí ni me gustaría nunca es tocar la puerta para pedir un dólar prestado, necesidad. Ya cuando llegas a un restaurante grande, ya necesitas un team. No puedes hacerlo todo solo. Ya se acabó. Sergio Pérez, dueño de tres restaurantes en Las Vegas, 34 años en el arte de la culinaria. Una insignia, un emblema en Las Vegas. Y bueno, hoy tengo el placer de entrevistarlo en una historia de éxito. Gracias, Sergio, por darme esta oportunidad de hacerte esta entrevista de cómo una persona que llegó aquí a este país ha llegado a tener el éxito que usted ha tenido. Primero, ¿de dónde eres, Sergio? Yo soy de La Víbora, La Habana. ¿Cubano? Sí, 100% cubano. 100% cubano. Bueno, Habana, la capital. Sí. ¿Habanero, habanero? Habanero, habanero. Nací en La Habana y bueno, la crianza fue en La Víbora y de La Víbora pues estuvo muchos años en Santos Suárez. ¿A qué edad sales de Cuba a salir? Con 22 años. 22 años. ¿Qué te hace salir de Cuba? La crisis, la necesidad, el querer hacer un futuro que nunca va a poder ser posible en Cuba, ya que Cuba es una dictadura donde no hay un desenvolvimiento de lo que es tu mentalidad. En Cuba se vive con una cosa que se llama el control absoluto del gobierno hacia el pueblo. ¿Qué año estamos hablando? Año 92. Año 92. Sí, empezando el periodo especial. Me fui en buena época. En ese momento, muchas personas que a lo mejor no conocen de Cuba, en ese momento había que hacer jabón con animales. Con animales, con grasa, con de todo. Con grasa de animales, ¿verdad? Había problemas de economía y había problemas también de libertad de expresión. ¿Cuál te chocó más? El de la libertad de expresión, esa es una cosa muy... de muchos cubanos que quieren irse de Cuba, ya que en Cuba la libertad de expresión es cero. Y el querer tú tener una vida para tu familia es totalmente cero. Nunca se puede hacer nada en lo que es Cuba, que es mi país, pero desafortunadamente es la verdad, ya que es un país controlado por el gobierno. ¿Cómo sales Sergio de Cuba? Bueno, salí por México, por Nuevo León, Monterrey. Fue fácil. Salir de Cuba no era tan fácil en aquel momento. No, no, era un poquito difícil, pero una señora me ayudó y se casó conmigo y nos fuimos vía México y de México, pues mi mamá estaba en Las Vegas y de ahí salí para Las Vegas. ¿Ya tenía familia en Estados Unidos? Sí, mi mamá estaba aquí. ¿Cómo sale su mamá de Cuba? Mi mamá salió por un avión, una visa de lo que era turista. Le invitó a la hermana. ¿Por una invitación? Sí. ¿Usted viene de familia de personas que tenían negocio en Cuba? No, no, nada de eso. Mi familia era una familia normal, una familia como uno más de lo que es del pueblo, de la necesidad y el hambre de lo que es el comunismo. ¿Qué estudió Sergio en Cuba? Técnico de radio y televisión. ¿Qué tiene que ver eso con restaurante? Nada, cero. Cuando llegué aquí, pues los radios y las televisiones, pues la votaban. Entonces imagínate, lo que estudié fue cero. ¿Sergio llega a Estados Unidos entonces en 1992? Sí. ¿Qué hace Sergio cuando llega a los Estados Unidos? ¿Sabía inglés Sergio? No, cero. Cuando llegué a Cuba, pues mi madre estaba aquí y no tenía papeles. Entramos por lo que fue Nogales. Recogimos latas de basura. Las laticas de la Coca-Cola y las cervezas, pues las recogimos en los tanques de basura. Las aplastábamos, las metíamos en nylon y las vendíamos. De ahí, pues ya cuando me dieron los papeles, pues ya me fui a trabajar lo que era el Car Wash, el terrible, que está en la Sahara y Ballyview. Y de ahí entonces fuimos a restaurantes cubanos, donde en ese restaurante yo aprendí lo que era la comida cubana. Y ahí fue donde yo vi un desempeño a lo que era el querer hacer algo en un futuro con lo que es los restauranteros. ¿Por dónde entra el secreto de Sergio a los restaurantes? ¿Por la cocina o por la parte de negocio? Por la cocina, ya que cuando llegamos aquí, pues yo entré la mando platos y en ese restaurancito que se llamaba Rincón, creo yo, un restaurancito muy bueno. La dueña se llamaba Ana, ya pasó a estar en paz y tranquilidad. Y entonces era Diswatch, pero siempre con el ojo puesto para lo que era la preparación. Y una de los preparadores se va y la señora Concha, que era la cocinera, me dice, ven para acá. Y ya entonces me puse a preparar con ella y ahí fue donde me gustó la cocina. ¿Dónde empieza Sergio en Estados Unidos? ¿Miami? ¿Las Vegas? Las Vegas, Nevada. ¿Directo a Las Vegas? Directo. ¿Y su mamá estaba acá? Sí, estaba en Las Vegas. Entonces empezaste lavando platos en un restaurante. Sí. Y ahora eres dueño de tres restaurantes en Las Vegas. ¿En aquel momento visionaste eso? No, no, simple y llanamente trabajamos acorde a la necesidad de querer hacer algo por el futuro de uno y de nuestra familia. Bueno, me imagino que empezaste limpiando platos, no tenías inglés. ¿Cómo empieza Sergio estudiar inglés? ¿Cómo empieza ese momento de quiero emprender? Estoy cansado de limpiar platos. Y no hay nada como limpiar platos. Yo cuando llegué a este país, todos tenemos que tener que empezar desde cero. Bueno, me imagino que cuando estabas en esa posición, empezando lavando platos, como todos tenemos que empezar acá desde el principio, en los casinos, de cualquier forma, que cuando no tenemos el inglés, y Las Vegas no se hablaba tanto español como ahora, ¿eh? Sí. Entonces, ¿cómo fue esos indicios de dónde empezaste a estudiar inglés? ¿Cómo empieza ese momento donde Sergio dice, yo quiero emprender y no quiero seguir lavando platos? ¿O qué otra posición hiciste? Bueno, el restaurante se hizo de una manera, fue algo increíble. Donde poníamos al niño para que lo cuidaran, había una señora que tenía un restaurante, cuyo restaurante se lo pone a los hijos, pero los hijos no lo atendían y la señora no estaba contenta con su inversión que había hecho. Y entonces me vio vestido de cocinero y recogiendo al niño y me dijo, ¿qué es lo que tú haces? Y dice, yo trabajo en una cocina cubana de preparador y cocinero. Y me dice, ok, ¿tú quieres un restaurante? Sí, yo lo quiero, pero en verdad se me ve muy lejano, no es todavía el momento. Me dice, mira, yo tengo un restaurante que el restaurante lo voy a cerrar. Por lo que tengas en el bolsillo te lo voy a vender. Y le dije, pero yo no tengo mucho. Y dice, mañana hablamos. Bueno, si has llegado hasta este momento, dígame saber si te gusta este tipo de podcast y si tienes alguna persona que tú creas que debe ser la próxima persona que deba estar yo entrevistando acá, por favor, déjamelo en los comentarios abajo para de alguna forma saber cómo poder contactarlo y quizá que sea el próximo video. Si hasta ahora has llegado hasta acá y te gusta, dale un like, compártelo con otra persona y suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Seguimos con el podcast, una historia de éxito. Al otro día cuando llegué me dice la señora, ok, ¿qué pensaste? Dice, bueno, mira, lo que tengo en el bolsillo son 1.500 dólares. Dice, mira, búscate 1.500 más por 3.000 dólares. Hoy tienes que sacar todo el restaurante. Era un restaurante que estaba en la Tropicana y la Valley View, al frente del Terrible. Y fui y me llevé todo. Lo guardé en un almacén y en ese almacén pues yo trabajaba en el rincón criado de la cocina. Me pongo a caminar y en el Hotel Chalimar estaba un local vacío. Un desastre, una cosa toda desbaratada, chiquitica. Y entonces hablé con el dueño y el dueño me miró. En aquella época era fácil. Era fácil para lo que era emprender un negocio y tuve la suerte. De que el hombre, Mr. Duck se llama él, me dijo, yo te voy a dar la oportunidad. Y fue, probó la comida en el Rincón Criollo. Y en el Rincón Criollo me dio la oportunidad de abrir el restaurante en el Hotel Chalimar. Cuando estábamos cocinando, vimos que explotó el restaurante, se puso bueno. Estábamos llenos todos los días. Y trabajábamos mucho porque trabajábamos casi 20 horas diarias. Lo mismo mi mamá y yo. Wow, 20 horas diarias. Sí. Eso es más de lo que dice Elon Musk, que él trabaja, ¿no? Sí, así mismo es. ¿Y dónde quedaba ese hotel? En Las Vegas Boulevard y La Charleston. Ese es el hotel donde se hizo el Florida Café, que ahora es el restaurante Aqua Bar & Grill. ¿Y ese fue tu primer restaurante? Ese fue el primero. Que lo hicimos completito desde abajo porque aquello era un desastre. Eso de Sergio en el ser dueño de un restaurante vino de pura casualidad. Pura casualidad. ¿Nunca te pensaste, la vida te forzó prácticamente a hacer, te dieron una tan buena oportunidad que tú dijiste que no podías resistirte? No podía decir que no. Decía que no, yo pienso que nunca hubiera podido hacer nada. Porque hay que analizar las cosas. Cuando Dios te la pone en el camino, tienes que decir sí. Porque esa oportunidad es una sola vez. No va a ser ni dos ni tres. ¿Es ser creyente? Sí, claro, en Dios. ¿Crees en Dios? Sí, claro. ¿Alguna religión específica? No, Dios. ¿Has ido a alguna iglesia en específico o simplemente tienes mucha fe en Dios? Mucha fe en Dios. Yo siempre he tenido mucha fe también en Dios. Me imagino que para poder ser uno necio, de poder salir adelante y todas las cosas que te ponen en la vida, uno tiene que tener mucha fe. Mucha fe. Porque para todo en la vida va a llevar muchos obstáculos que se te ponen en el camino, cuyos obstáculos tienes que vencer. Y eso solamente lo vas a poder vencer con la bendición de Dios. Cuando llega ese momento que esa señora aparece en tu camino y te da esa posibilidad, ¿qué le faltaba a Sergio para empezar a emprender? ¿Tenía Sergio inglés? ¿Sabía algo de cómo empezar en el restaurante? Era un negocio como que tenía que trabajar para ganar dinero para poder vivir. No hablabas inglés, no estabas preparado. Nada. Te aparece una señora en la calle y te dice que te vende el restaurante, las cosas que tiene dentro del restaurante por 3 mil dólares. Sí. Y de hecho tienes que pagarlo a plazo, ¿no? No, se lo dijo todo ahí porque mi mamá tenía 1.500 y yo tenía 1.500. Vaya, te quedaste con todo lo que tenías posiblemente de ahorro, empezaste ese restaurante. ¿Qué te tomó para poder realmente empezar ese restaurante? Porque un restaurante no son sillas y muebles. Sí. Un restaurante lleva contratación. Sí, lleva muchas cosas. Lleva mucha organización. Porque tienes que ver con el pago de los empleados, tienes que ver con la renta, con los seguros. Son un montón de cositas que tienes que aprender a hacerlo porque si no, no lo vas a hacer en tu negocio. Yo trato de ubicarme en tu posición. Estoy lavando platos, me promueven a cocinar y me encanta esto. Ayudante, ayudante de cocina. Ayudante de cocina. Ah, ¿no eras ni cocinero todavía? No, no, la cocinera era concha. Concha era, eso era tremendo. Esa señora era muy buena. Y tú caminando un día por la calle de ayudante a cocinero, te proponen este negocio. Ese negocio. Tu aspiración me imagino que en ese momento era ser concha. Sí, era ser el chef de la cocina. Era el chef de la cocina. Y de repente Dios te puso otra oportunidad. Otra oportunidad. Ahí te vinieron muchas cosas a la cabeza, imagino. Primero tengo que sacar más dinero. ¿De dónde saco el dinero para contratar personas? Trabajábamos prácticamente mi mamá y yo. So, eras tú y tu mamá. Ya, no había más gente. No había gente. Y la cocina mía era una cosa chiquitica. Yo lo mismo cocinaba, que lavaba platos, que preparaba. Por eso trabajábamos tantas horas, porque entrábamos bien tempranito. Para hacer la preparación de la comida, para cuando vengan los clientes tener toda nuestra comida lista. ¿Quién despachaba? ¿Quién servía? Mi mamá. Mi mamá. ¿Y cobraba a tu mamá? Sí, todo. Todo. Pero tuvimos una aceptación bien grande. La comunidad latina disfrutaba mucho el local. Y fuimos creciendo poquito a poquito. A una velocidad que no esperaba que fuera tan rápido. Y el desplome fue espectacular. ¿Y fue vendiendo comida cubana? Sí, comida cubana. Lo que pasa es que en ese lugar hacíamos desayuno. Porque como el restaurante estaba localizado en el hotelito Chalimar, pues se hacía desayuno. Y el desayuno es un negocio espectacular, muy bueno. Y muy rentable, me imagino. Muy rentable, sí. Y era, me imagino, entonces, bueno, tenías la oportunidad de que esa persona te dio también la oportunidad de hacer el desayuno a la gente del hotel. Ajá. A todos los huésped del hotel. Sí, a todos los huéspedes. Y los dueños del hotel nos mandaban los clientes al restaurante. Ah, entonces, es como que te vino de anillo al dedo, como dice el dicho, ¿verdad? Sí, la cadena estaba armada y poquito a poquito fue rodando hasta que se logró. O sea, que no tenías que buscar ni clientes porque era el mismo clientela. Aparte, el restaurante está en Las Vegas Boulevard. Era un lugar muy perfecto para lo que estaba haciendo. ¿Cuántos años estuvo Sergio en ese? En ese lugar estuve casi 20 años. ¿20 años? Sí. Haciendo eso. 20 años. La gente no sabe a veces lo que cuesta estar sentado donde estás en estos momentos, ¿verdad? Sí, sí, cuesta mucho tiempo y dedicación. Y ahora la gente quiere que se des el rico de la noche a la mañana. Eso no existe. Eso no existe. Y si de casualidad alguien te ofrece eso, mucho cuidado. No es nada bueno. El dinero que más vale es el que es sudado y sacrificado al empeño de lo que es tus conocimientos. ¿No se corta camino a tener éxito? No, no. Tú no puedes subirlo. Tú no puedes llegar arriba sin subir los escalones. Tienes que ir poco a poco si quieres lograr algo que de verdad sea lo que es rentable y estable para tu futuro. Porque el negocio de restaurante no es hacer un restaurante y vamos a hacer dinero mañana. Eso no existe. El restaurante tú lo abres y tú empiezas a hacer dinero a los 3, 4, 5 años. ¿Cuándo es el momento de llevar a esto a otro nivel? ¿Cuándo empiezo a contratar a la primera persona? Yo pensé que fue como a los 3 meses. A los 3 meses el restaurante cogió tanta aceptación que tuvimos que hacerlo. Y no tampoco empleamos tantas personas. O sea, a los 3 meses, ¿no tuviste que esperar 20 años para eso? A los 3 meses de estar ahí, ¿era tanta gente que ya no te daba? No, no podíamos. No podíamos. Entonces, poquito a poquito, acorde a la necesidad de la venta, íbamos empleando personal. ¿Cuál fue tu primer empleado? Fueron muchos. No, pero te quiero decir, ¿fue un waitress, un cajero, un cocinero? Yo pienso que fue el ayudante de cocina. Era José, muy buena persona, estuvo con nosotros muchos años. Y la mesera también fue María. Y fueron poco a poco incrementándose hasta tener 15 empleados. ¿15 empleados? ¿Eso en qué tiempo más o menos? En un año. ¿En un año de haber tenido el lugar? Sí, en un año. Incluso el lugar era pequeño. Y llegó un momento que creció tanto que tuvimos que ir ampliándonos hacia el otro lado del mismo hotel. Y ahí, no sé si te has leído el libro de E-Myth, el mito del emprendedor. Ese libro habla sobre, a veces uno entra a un negocio porque soy buen cocinero y me gusta la cocina. Y dices, bueno, ¿por qué no abres un restaurante? Dice tu mamá, oye, cocina es la buena, ¿por qué no abres un restaurante? Y la realidad es que cuando empiezas a abrir un restaurante, tienes que contratar personas, tienes que encargarte de pagar el perón, tienes que encargarte de hacer marketing. Los taxes. Tienes que hacer contabilidad. Lo que menos haces es hacer esa comida que todo el mundo te celebró. Y entonces dices, ¿estoy en el negocio correcto? Sí. ¿Cómo fue esa parte que Sergio empezó ayudante de cocina y ahora estaba contratando personas? Me imagino que contratando y despidiendo porque eso es parte del negocio. Sí. Por lo general, casi uno no despide. Casi uno lo que hace es entrenar a la gente y el que se quiera ir se va porque tiene otra oportunidad mejor, pues felicidades. En los restaurantes es difícil que tú emplees a alguien y lo votes porque lleva tanta dedicación y tantas horas para que la persona aprenda que si lo vas a sacar después, ¿para qué lo vas a coger? El costo del aprendizaje, ¿verdad? Sí, es mucho, es mucho. El mejor mesero que venga para trabajar hoy para acá hay que enseñarlo, enseñarle el menú, la receta para que le pueda explicar a los customers de qué está vendiendo. ¿Cuál de esas cuatro cosas? Es decir, contabilidad, marketing, reclutamiento y bueno, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. ¿Qué es lo que más te costó? Yo pienso que la publicidad. La publicidad en aquella época era Univisión, Telemundo y hay que gastar si quieres tener un negocio estable. Si no gastas, no lo vas a lograr. El otro era el entrenamiento, sí, porque también tienes que capacitar a las personas. Eso es una de las cosas muy costosas. Mi mamá se encargaba de lo que era el salón y yo me encargaba de lo que era la cocina. ¿Cuándo empieza a dar resultado ese restaurante? ¿Cuándo empiezas a ver la luz con ese restaurante? Al año, al año, se empieza a abrir la luz, pero no obstante eso, ya se miraba la luz desde que abrimos porque de ahí salían para los biles. Es decir, que desde que se abrió ya nos estábamos manteniendo. Mucha gente piensa que el negocio de los restaurantes es fácil y hay más de 24 mil restaurantes que cierran cada año. Sí, porque esas son personas que mi mamá cocina bien, mi hermana cocina bien, vamos a abrir un negocio y no es que no lo puedan hacer, sí se puede hacer, pero hay que capacitarse en todo lo que lleva el restaurante. El restaurante tiene que tener un fondo para tú poder continuar con el restaurante, porque si no tienes un buen nombre, abrir las puertas y hacer dinero es muy difícil. Me imagino que ya ese paso de pasar a comprar, y vamos allá ahora, de cuándo vienen los próximos restaurantes, cuándo empiezas a comprar los próximos restaurantes, pero me gustaría saber un poquito más de Sergio, en qué momento estudió inglés. Me imagino que tienes que, para eso, no había tanto español en aquel momento. ¿Tu clientela se hablaba español o era inglés? Era mucho, mucho, mucho latino. ¿Y en aquel momento que donde estabas un hotelito, un hotelito donde era americano, pero ya sabías algo de inglés? Sí, sí. En Cuba estudié radio y televisión, pero trabajé también en la parte del turismo. Trabajaba en el Hotel Tritón de Cajero, en la diplotienda. Entonces ya sabías algo de inglés. ¿Y aquí pasaste alguna escuela? No. ¿En qué tiempo? ¿No tenías tiempo? No, no había tiempo. ¿Al año ya tenías tu primer restaurante? No había tiempo, sí. Antes de abrir los restaurantes yo trabajaba en el Terrible, trabajaba en restaurantes, después trabajé de estufero en el Hotel Flamingo, limpiando las estufas de la campana y casi eran 20 horas de puro trabajo para poder hacer un dinerito. En aquella época era muy bonito todo lo que estábamos haciendo. ¿Cuándo ocurre eso? ¿El primer restaurante? ¿Qué tiempo estuviste para llegar a tu primer restaurante? ¿Un año? Un año. ¿Un año? Sí. ¡Wow! Si no hay récordes buenas, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí. Tenía a mi mamá que nos ayudamos mutuamente y de esa manera se logró el restaurante. ¿Su mamá sigue viva? No, se murió. ¿Ella fue tu mano derecha ahí? No, mano derecha, la izquierda y los pies. Me imagino que ella está arriba también mirando todo lo que estás haciendo. Me imagino, me imagino que sí. Y ella está ayudando desde arriba. Me imagino que esos son los ángeles que tenemos arriba. Claro. ¿Cuándo es que dices que voy a comprar mi próximo restaurante? El Habana Grill se hizo con un amigo mío que se llama Paul, muy buena persona. Y entonces él tenía... Estamos ahora en el Habana Grill. Sí, estamos en el Habana Grill. Entonces él me dice que ¿por qué no habría otro? Le dije, ¿para qué? Si con esto tenemos bastante. Y me dice, no, vamos a buscar un lugar bueno que no sea Las Vegas Boulevard. Y entonces yo vivo aquí en una cuadra de aquí del Habana Grill. Y entonces él me dice, búscalo por ahí por la zona tuya que esa zona es buena. Entonces encontré este lugar y le dije, encontré el lugar, vamos a hacerlo. Y de ahí hicimos todo el Habana Grill completo y este es el Habana Grill que tenemos hoy. ¿Cuántos años tiene el Habana Grill? 18. ¿Esto era un restaurante cuando lo...? Era un restaurancito chiquito francés. Lo único que nosotros utilizamos de aquí fue lo que era la caja de grasa, la grease trap y la campana. Todo lo demás lo hicimos, la barra, el piso, todo lo hicimos. Y después fuiste agrandándote para los lados, fuiste cerrando locales, fuera un cerrando locales y fuiste... Sí, aquí había un restaurancito que era como algo así como fruta. Y entonces el señor me dijo, me dijo, de verdad que yo no lo hago ya, yo te lo paso a ti. Y entonces rompimos la pared y extendimos para acá. Y el patio también lo hicimos y los otros patios. Hemos tenido una dedicación en lo que es la construcción y todo que lleva tiempo, lleva tiempo. Usted se hizo dueño de un restaurante. Primero que yo pensé que había hecho récord para comprar una casa, necesitas dos años acá. Y usted se hizo dueño de un restaurante al primer año de estar aquí en los Estados Unidos. La casa la tuvimos como, yo creo, como a los 7 o 8 años de tener restaurante. ¿7 o 8 años? Sí, yo pienso diferente. Yo pienso que es mejor tener algo que te produzca para tu casa o te compras tu casa y nunca vas a producir nada porque es tu casa. En tu casa no tienes producción. Por eso fue que primero hicimos el restaurante y después compramos la casa. ¿Para qué quieres una casa si vas a vivir al día y no vas a poder pagarla? Llame a un real estate. Es importante. Llame a un real estate. Porque de todas maneras tienes, o dos opciones solamente, o rentar o pagar una casa. Y si tienes la oportunidad de usar el programa de ayuda para poder comprar una casa y de pagar una renta, pago mi casa, pues no está nada mal. Pero a veces uno no tiene la orientación. La visión. La orientación de quién. Te pusieron eso. Una señora vino a la calle. La probabilidad de que eso pase a una persona es que 0.0. Yo pienso que no. Hay muchas oportunidades de negocios que la gente hace por X razones. Se van, no las hacen. Y hay locales también disponibles que están listos para abrir. No es algo como que fue para mí nada más. La puerta está para mucha gente. Simplemente hay que tener la paciencia para encontrarla. Pero me imagino que ese fue el motor impulsor. Oh, sí, seguro. No, no, no. Mucha gente sabe que hay restaurantes. Ahora mismo hay varios restaurantes ahí a la venta, a la renta. Muchas personas no como que se levantan. Oye, voy a hacer mi propio restaurante. Y cuando lo hacen, tiene muchos stop en el camino. Claro, porque tienes que capacitarte. No es que vas a abrir las puertas y que vas a poner dos meses y vas a ponerse a vender arroz con frijoles. Tienes que capacitarte en todo lo que es el mecanismo y funcionamiento del restaurante. ¿Crees que, en tu opinión, era mejor abrir un restaurante en 1993 que ahora? Sí. ¿Por qué? Los mismos dueños de las propiedades de las plazas, ya si tú no tienes un nombre o no tienes un récord de restaurante, ya, ni te contestan el teléfono. Antiguamente era muy fácil, te ayudaban. Ahora si no tienes lo que es una franquicia, algo así, casi ni te miran. Ahora te piden un business plan para poder... O sea, un business plan y un récord y una experiencia de restaurantero, por ejemplo. Imagínate tú. Eso es como la historia del huevo y la gallina, ¿verdad? Te piden experiencia y cuando eres nuevo, entonces es difícil. Sí. Es difícil hoy por hoy hacer un negocio. No es imposible. No es imposible, pero comparado a los años, 30 años atrás, es increíble cuando era más fácil cuando se ganaba menos dinero. Yo ganaba 4 o 15 a la hora. Bueno, si has llegado hasta este momento, déjame saber si te gusta este tipo de podcast y si tienes alguna persona que tú creas que debe ser la próxima persona que deba estar yo entrevistando acá. Por favor, déjamelo en los comentarios abajo para de alguna forma saber cómo poder contactarlo y quizá que sea el próximo video. Si hasta ahora has llegado hasta acá y te gusta, dale un like, compártelo con otra persona y suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Seguimos con el podcast. Una historia de éxito. No era un salario tan bueno como el de ahora, pero era más rentable tu dinero y tu salario a lo que es ahora. 4 o 15 a la hora. Y se vivía bien. Se vivía bien. 32 dólares en un día. Se ha aumentado tanto la calidad y la calidad de vida se está poniendo difícil. Porque antes tú vivías con tu mujer, ahora ya tienes que vivir como si fuéramos en Cuba. La hermano, el tío, todo el mundo juntos en la misma casa. ¿Me entiendes? Cosa que no se miraba en Estados Unidos. Estados Unidos era un país de muchas, es todavía, de muchas oportunidades y de mucha prosperidad. ¿Cuánto valía una casa en 1993? La compraste 7 años después, me imagino que estamos hablando de 92 y 7 son... 100 mil pesos. Con 100 mil pesos te compraste tu primera casa. 100 mil pesos, 120 mil, algo así. Hoy por el cual vale 350, la misma casa. Yo la vendí como 250. Ah, la hiciste, la sacaste dinero. Sí. ¿Piensa que viene y te dice, es un buen negocio? Sí, es uno de los negocios más próperos que hay. Sergio, ¿cuándo viene el otro restaurante? ¿Tienes Habana Express? Sí. ¿Cuándo Sergio dice, es mi tiempo para comprarme? Andaba buscando un restaurante pequeño para hacer la comida cubana, pero con lo que es fast food, con lo que es la comida rápida. Y entonces andaba por la Tropicana y Topaz y me empato con un lugar también feo, una cosa fea, un desastre. Era un Arby's, pero cuyo Arby's estuvo cerrado como por años y lo vandalizaron y vagabundo. Y lo vi, el landlord me vio, vino, vio el restaurante Habana Grill, vio el restaurante Florida Café y me dijo, tú tienes posibilidades de que este restaurante eche para adelante. Y me dio la oportunidad de meterme en ese restaurante. ¿Eso cuándo fue? Eso fue hace seis años. Ahí fue donde fue Donald Trump, ¿no? Sí. Aquellos que están viendo este video por acá, ahí está Sergio con Donald Trump, con Marco Rubio. Sí. ¿Cómo se dio eso? Yo siempre he sido 100% republicano. Participo mucho en cualquier actividad, cualquier campaña que haya a los republicanos. A lo mejor hay muchos demócratas que no les gusta, pero yo soy republicano. ¿Eso te interfiere en negocio? ¿Eres muy fanático de la política? No soy fanático, pero yo salí de un país que dice que es democracia y es cosa y todo eso es mentira. Y cada persona tiene su punto de vista y para mí, los republicanos, es el éxito del país y de la familia. Bueno, este canal no es mucho de política. Me encanta la política porque siento lo mismo que sentiste. Es decir, salir de un país oprimido, un país que no tenías libertad de expresión, que no tenías economía, un ingeniero ganando 30 dólares al mes. Al mes. Es difícil, ¿no? Entonces, me imagino que este, todavía con todo, que dice que es un poco difícil, mucha gente, es el sueño de mucha gente. Mucha gente muere para llegar acá en el camino, ¿verdad? Sí, sí. Yo pienso que la mitad de la gente que se van en esas balsas que hacen eso mueren en el mar. Es una travesía bastante difícil, que la gente piensa que es fácil, pero no, no es fácil. ¿En tu opinión, los demócratas son un poco más parecidos a lo que hace Cuba? Los demócratas son, para mí, socialismo. Es que todo el mundo tenga lo mismo, que todo el mundo piense igual. Y no es así. Cada persona tiene que pensar y tiene que ser lo que quiere ser con su vida. No había forma de que si Sergio no hubiera hecho 20 horas al día, a lo mejor no tuviera el éxito que tiene ahora, ¿no? Si Sergio no hubiera empezado desde cero, y después venga una persona y te dice, Sergio, tienes muchos restaurantes, te los tengo que quitar para repartírselo. Sí, sí, eso pasa constantemente en Cuba. Todos los negocios que se hacen en Cuba de por año, en cuanto a alguien le gusta tu negocio, pues va y te lo quita. Y lo que no saben es el sacrificio que pasa a uno para poder haber llegado a esa edad. Y que todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo lo puede hacer. Porque Sergio no fue papá, mamá, aquí tengo, te voy a dar mi restaurante, Sergio. Empezó lavando platos, cocinando. Lavando estufas, lo que pareciera que fuera legalmente para hacer dinero para mi familia. Y ahora somos dueños de tres restaurantes. ¿Cómo es Sergio detrás de los restaurantes, la familia? ¿Eres casado? Sí, tengo una esposa muy linda, se llama Lucía Pérez, que me dio una niña que se llama Rochelle. Es mi vida. Tuvo problemas en el corazón, una válvula se me echó a perder. No es que me dé un infarto por el exceso de trabajo, no. Eso no es. Son cosas que van a pasar en la vida. Llevo con ella 25 años y nos va espectacular. Ella se encarga mucho de los restaurantes e incluso el aqua. Ella fue quien lo diseñó, lo decoró y el menú y todo. Fue gracias a ella. ¿Cuándo conoces a Lucía? A Lucía la conozco en el Florida Café de Mesera. Va a buscar trabajo de Mesera. Y yo la miré. Estaba bonita para Mesera, está bien, pero yo le dije, yo te aviso. Y automáticamente que se va a decir, yo creo que sí vale la pena. Y la llamé para atrás. Oye, ven para acá rápido que tengo trabajito para ti aquí. Y empezó y afortunadamente fue un punto muy bueno en el restaurante, ya que fue bastante dedicada al negocio del restaurante. ¿Fue amor a primera vista? Sí. Sí, estaba bonita la muchachita. Todavía estaba bonita. Estaba bonita la muchachita. Sí, sí, sí. ¿Crees que eso te ayudó? Ese fue con tu primer restaurante, ¿no? Sí. ¿Crees que eso te ayudó a tener el éxito que tienes hoy? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Porque en un negocio lo que más necesitas tú es estabilidad. Y si tú no estás estable y te pones a tener un negocio y te pones a buscar dos, tres mujeres y te pones a discotequear y hacer cosas que mucha gente piensa que es importante. Pero en verdad lo importante es hacer el futuro de tu familia. ¿Era ser Sergio fiestero, mujeriego antes? No. Es como toda la época. Todo tiene su época. Cuando llegué, sí iba bastante a lo que era. Me acuerdo que era El Río. Ponía mucha música de los 90 y se pasaba súper bien. Y había un club que se llamaba El Matador. Hicieron mexicano y cubano. Sí, sí. Hace años. ¿Alguna vez Sergio jugó en el casino? No. Una sola vez jugué en el Green Valley Ranch y fuimos a comer ahí al cine. Y la mujer va al baño y yo me meto a jugar y me gané 7 mil pesos. ¿7 mil pesos? Ya, 7 mil dólares. ¿7 mil dólares? Pero eso no me quiso decir que iba a seguir ganando. No juego ni me gustan las maquinitas. ¿Una sola vez ganaste 7 mil? ¿Se los devolviste para atrás o no? ¿Se quedó con ese dinero? Sí, no juego. Eso se lleva mucha concentración. La mayoría, de hecho, los casinos, eso es lo que hacen. Después te dicen, mira aquí, estos son los rewards, ven para acá. Sí, no, ahí estuve como cuatro años ahí con el cartelito ahí de que me gané mis 7 mil pesos. Pero no es que no jueguen. Cada persona tiene su punto de vista y su manera de vivir. Pero para mí, mucho respeto con las máquinas. ¿Fue una maquinita? Sí. Entonces te dieron hasta un diploma. Imagino que en aquel momento 7 mil pesos era mucho dinero. Sí, el reguero de dinero en la mano y todas las cositas. Guau, y dijiste, bueno, ya, no te voy a dar ese dinero para atrás. No, no. ¿Qué más no sabemos de Sergio en la vida personal? ¿Cómo es Sergio en la vida personal? Muy dedicado y muy enfocado en lo que es la base de los negocios. Porque si tú abres el negocio y no te dedicas a él, lo que te costó años en hacerlo, lo pierdes rápido porque el cliente está muy exigente. Y si tú no le das lo mejor, no lo vas a lograr. ¿Crees que tener una mujer al lado que entienda eso es clave? Sí, sí. Hay muchas personas que ven a Sergio, seguro Sergio dueño de tres restaurantes, tiene mucho dinero y Sergio más bien es una persona que dedica mucho tiempo a su trabajo. Sí. Y tener una mujer que no entienda eso, puede ser como que Sergio se desentra. Te frena, te frena. Si no tienes una, es como un carro que tenga una rueda. Si no tienes dos ruedas, pues no rueda bien. Con una sola rueda va para aquí, va para allá, va tambaleando el negocio. Pero cuando tú tienes unas personas así o una familia buena, unos hijos buenos, es 100% exitoso. Yo he visto que has ayudado mucho y has dado mucho también para la comunidad. Cuéntame un poco de eso. Cuando los de Obama, que quitó la ley, pies y pies mojados, se cerraron los restaurantes y se recogieron donaciones, gracias a mucha gente que estuvieron apoyando, se hizo algo que nunca se había hecho en Las Vegas y pensábamos que íbamos a llenar el camión en una semana, cuyo camión se llenó en 24 horas. Y de ahí salimos para lo que era la frontera y llevamos las donaciones para allá y las dejamos en iglesia y las pasamos para México. Hicimos un trabajo bonito. Yo estuve viendo videos cuando aquello estaba, yo creo que acabado de llegar. Sí. Cuando se terminó Obama, ¿no? Sí. Terminando Obama. Sí, terminando Obama. Cuando Obama va a Cuba y quita la comida y la pasa bien que llega a Estados Unidos, dice, no más pies secos, pies mojados. Y quitó la ley. Una ley que habían luchado por años, lo que es la inmigración vieja, que es la inmigración que de verdad viene huyéndole al comunismo. Me imagino que fue porque no muchos cubanos votaron por él, ¿será? ¿Quién sabe? Acuérdate que el que caiga en Cuba, como fue la disfrutar de una comida, según dicen, la vida le cambia porque es tanta las mentiras y el engaño que le meten en la cabeza que para él fue fácil porque él es demócrata. Y ahí le lavaron el cerebro y ahí acabó con la ley de pies secos que vimos, cosa que no fue justa porque había mucha gente en el camino a llegar a la libertad. Sergio, muchas personas quieren hacer un restaurante, muchas personas quisieran empezar ese primer restaurante ¿pudieras compartir cuánto gana una persona que tiene un restaurante? No tienes que decir cuánto ganas tú, pero con tu experiencia haciendo y teniendo tres restaurantes, ¿puedes dar un rango de cuánto se gana haciendo un restaurante y cuáles son los gastos, cuánto se gasta? Un restaurante prácticamente rodándolo bien te va a dar un 20%, de un 15% a un 20% de ganancia. Para que lo entiendas rápido, mil dólares te va a dar 200, ¿me entiendes? Pero ya cuando empiezas a vender 7, 8, 10, 15, ya se ve dinero. Cosa que no es imposible, pero hay que trabajarlo muy bien para lograr ese número de ventas. ¿Qué tú crees que sea el éxito de Sergio? ¿El éxito mío? Bueno, el éxito mío es gracias a todos nuestros clientes que nos han apoyado por muchos años y gracias a ellos se les ha dado lo mejor que se ha podido dar especialmente a la comida cubana. Porque si tú observas, los lugares que hemos hecho siempre son lugares bastante bonitos y bastante acondicionados para el orgullo de toda la gente cubana. Y me imagino que tiene gente de todas las nacionalidades que vienen a ver a qué sabe la comida cubana, ¿no? A qué sabe la comida cubana y cómo hacen los restaurantes los cubanos. Porque un restaurante necesita detalles para darle el toque cubano. ¿Cuál es el plato preferido que tiene Sergio en los restaurantes de México? Bueno, a mí me gusta mucho la ropa vieja. Es que son días diferentes. Hay un día que es de ropa vieja, otro día sándwiches cubanos, otro día viste de palomillas, otro día rabo encendido, otro día lo que es el pargo frito, tú sabes. Es una variedad, no es tan grande como la comida mexicana, pero es una variedad bastante rica. Mucha gente piensa que es igual que la comida mexicana, pero no es igual. Es una comida con un sabor, ajo, comino, orégano, laurel, aceite de oliva. Es algo delicioso. Para todos nuestros amigos mexicanos que están viendo acá y que quisieran probar la comida cubana, ¿qué les recomiendas que sean tus platos fuertes? Para que si tienes que venir al restaurante de Sergio, dime los tres mejores platos que tú les recomendarías. Yo pienso que a los mexicanos les gustaría mucho lo que es la tilapia y lo que es el pargo, que viene siendo como huachilango, pero con el sabor de nosotros, ajo, sal, pimienta, limón y naranja agria. Poquito a poquito tienen que irse introduciendo ya que ellos, como que uno va a un restaurante angolano, una cosa así, como es la comida, ¿me entiendes? Toma un poquito de tiempo y de días para que vaya probando plato por plato. En la bebida, hay muchas bebidas típicas cubanas. Sí. ¿Cuál es la que más se vende? El mojito. Sí, tenemos unos mojitos bastante variados de lo que es de sabores y los bartenders están haciendo un trabajo espectacular. Cuéntame algo que te haya pasado dentro de ese, Sergio, de mucho trabajo. ¿Cuál ha sido uno de los obstáculos más grandes que te has encontrado en el emprendimiento de hacer un restaurante? Es la parte de la construcción. Se sufre mucho con la construcción ya que es algo que lleva permisos, inspecciones y si no lo logras, pues el negocio no sale. Se queda como que va y no va. Ese es un obstáculo bien difícil, que es la parte de la fabricación del restaurante. Pero eso se hace al principio, ¿verdad? Sí, pero es duro y costoso. Y ahora, hoy por hoy, para tú lograr un negocio, no lo vas a hacer en menos de un año. En lo que cuesta arquitecto, en lo que cuesta contratista, electricista, plomería. En tu opinión, ¿cuánto cuesta hacer un restaurante? Bueno, si has llegado hasta este momento, déjame saber si te gusta este tipo de podcast y si tienes alguna persona que tú creas que debe ser la próxima persona que deba estar yo entrevistando acá. Por favor, déjamelo en los comentarios abajo para de alguna forma saber cómo poder contactarlo y quizá que sea el próximo video. Si hasta ahora has llegado hasta acá y te gusta, dale un like, compártelo con otra persona y suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Seguimos con el podcast. Una historia de éxito. Un restaurante, hoy por hoy, te va a costar entre 200 a 300 dólares por pies cuadrados. 200 a 300 dólares, pero eso es solamente para rentar el local? Para fabricarlo. Para fabricarlo con todo. Para fabricarlo. Porque es como el pie cuadrado para rentarlo, estaría como entre 2, 3 dólares el pie cuadrado. Sí, esa es la renta tuya, pero la fabricación tuya, eso es costoso tuyo. A veces los landlords te van a dar 10 dólares el pie, 20 dólares el pie para que tú fabriques. Depende de cómo ellos vean el proyecto. Pero en verdad, a ti como restaurantero, te va a costar entre 200 a 300 dólares el pie. No va a ser menos. O sea, cuando tú tengas un local, tienes que ir preparado con ese dinero para poder... Estamos hablando de todo, ¿no? De empleado, de muebles. No, eso no tiene nada que ver. Eso es una cosa de lo que se llama el proyecto de fabricación de tu restaurante. Fabricación solamente para fabricar, para convertirlo en el área... En el área del restaurante. Del restaurante. Sí, lleva mucho gasto. La caja de grasa nada más está costándose casi 60, 70 mil pesos. La campana le está costando 1,500, 2,000 dólares el pie, lineal. Y ahí son gastos grandísimos. Y la gente no entiende, pero el restaurante lleva muchos cables. La caja de eléctrica está a trapegar la cocina y hay que poner un cable para poner un bombillo aquí. Es costoso. Más los permisos. No es que uno llega al restaurante y planta los tornillos y las arandelas y vamos. No, 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 no. No, 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 lleva bastante dedicación desde el arquitecto que te lo presenta. Para que tú presentes el plano en la ciudad y la ciudad te lo apruebe, toma tiempo. No va a ser dos o tres días. Tú no eres el único que está haciendo restaurante. Hay mucha gente haciendo, tratando de hacer su restaurante. No, el que no lo puede hacer con Paco, que es el que sabe hacer el patar cable. Tienes que hacerlo con permiso. No, no existe, no existe. Tú tienes que hacerlo con permiso legalmente, si no, no lo puedes hacer. Sergio, las personas que vienen a este país y acaban de llegar en estos momentos, ¿qué consejo le da a esas personas que quieren emprender ahora y no tienen nada, que empezaron como tú? ¿Qué consejo le das ahora? Número uno, enfocarse en qué es lo que la persona quiere. No todo el mundo tiene que tener un restaurante. Hay personas que pueden ser en un taller de mecánica, un taller de pintura. Hay mucho trabajo en lo que es la construcción. La construcción es un negocio que no va a parar. Va cada día más y más y más y más, acorde a la necesidad. Las casas que estaban hechas se van poniendo viejas. Y las casas que no están hechas, pues hay que hacer las nuevas. No se va a parar lo que es la construcción de todo. Aquí hay muchos negocios que no es nada más restaurante. El restaurante es uno de los negocios más dedicados y más riesgosos que hay. Si Sergio lo perdiera todo, tendría que pensar de nuevo, ¿qué haría Sergio? Yo pienso que algo chiquito de restaurante, porque me apasiona la cocina. ¿Algo que lo disfruta? Sí. Pero aquí estamos acá. Me gusta la cocina y me gusta comer rico también. Aquí estamos. ¿Es San Gibi? Sí. Feliz Día de Acción de Gracias. Igualmente. ¿Y estamos aquí? Ahí estamos. Hay que hacer lo que hay que hacer en el tiempo que Dios quiera. Así mismo es. Y lleva sacrificio. Es que aquella persona que no esté dispuesta a pagar el precio no sabe... No debe hacerlo. No debe hacerlo. Un negocio no es una cosa de un embullo. Un negocio es una cosa de tener el foco de qué es lo que tú de verdad quieres hacer con tu vida. Acuérdate que de tu vida va a salir el fruto de tu familia. ¿Cuál es la rutina de Sergio? Cuando estaba empezando a trabajar, ¿tenías alguna rutina o tienes alguna rutina en estos momentos? ¿Es diferente la rutina? No. Es la misma. Lleva el tiempo de levantarse, abrir. La esposa compra la comida, lleva la comida. Yo me encargo ahora mismo de lo que es chequear lo que está pasando, lo que se está rompiendo, lo que se está... Hay que reparar, hay que pintar, hay que cambiar. Ya cuando llegas a un restaurante grande, ya necesitas un team. No puedes hacerlo todo solo. Ya se acabó. ¿Pero cuál es la rutina de Sergio? ¿Se levanta, desayuna? Se levanta... ¿A qué hora se levanta Sergio? Siete de cinco de la mañana. Seis de la mañana. Cinco de la mañana. ¿Qué hace Sergio a esa hora? A esa hora, pues ya que empezar a crear todo lo que falta, la lista, que los cocineros nos manden lo que es la lista de lo que falta. Aquí tenemos la suerte que está trabajando la hermana de mi esposa, que se llama Raisa. Y en el Acqua tenemos una señora que se llama Hany. Y son gente que son muy buena. Un chef que tenemos también muy bueno. Y entonces ellos preparan todo lo que es la necesidad de lo que se está terminando. Para no tener comida frizada. Toda la comida fresca, toda la comida del día, para que esté con ese sabor delicioso. ¿Usted y su esposa se encargan de comprar todos los suministros de los tres restaurantes? Ajá. ¿Más el mantenimiento? Eso lo que hacen en las mañanas. En las mañanas. ¿Después de eso hay una rutina? ¿Hay una hora de que termine de trabajar y ya? No. Uno puede decir, yo tengo una rutina y esto va a pasar diario, porque van saliendo cosas. Se rompe la plomería, se tupe el drenaje. El otro restaurante se va a la corriente por una fase. Es dedicado. La persona que piensa que tener un negocio va a hacerse de dinero y no va a hacer nada, no existe. Porque el dinero que te costó hacerlo, tienes que cuidarlo mucho para que no lo pierdas. ¿Tienes algún hábito de lectura, de lectura, de deporte? Me gusta lo que es un poquitico el fútbol. ¿Te gusta practicarlo o te gusta verlo? No, no, no. Ya estoy un poco mayor para que me deje estén dando patas y eso y ya. En aquella época lo que más me gustaba a mí era el balonmano. ¿Cuál es tu deporte favorito entonces? ¿El fútbol? El fútbol y la pelota. ¿El fútbol en español, no el fútbol americano? No, ese está duro. No, ese está duro. Le sigues mucho, te gusta. Entonces, ¿cuál es tu hobby? ¿El hobby mío? Trabajar. ¿Trabajar? Me encanta trabajar. Yo disfruto trabajar. ¿Me puedes decir que Sergio es workaholic? Me encanta trabajar. Lo que no me encanta a mí, ni me gustaría nunca, es tocar la puerta para pedir un dólar prestado, necesidad. Este país tiene muchas oportunidades y si tú te dedicas a ti o al futuro de tu familia, tú lo logras. Y no tiene que ser un restaurante. Pueden ser muchas cosas que no sean restaurantes. Muchas cosas. ¿Has ido a Cuba? Fui a Cuba hace como 10 años. Mi abuela estaba bien malita y pidió que yo fuera a verla y tuve que ir, cosa que yo no quería porque ir a Cuba es revivir momentos que tú tenías lindos, pero se te van a volver caóticos a razón de la necesidad y la miseria que está viviendo el pueblo cubano, nuestra familia. ¿Usted queda la familia en Cuba? Sí, quedan mis dos hermanas y me quedan primos y cositas así. ¿Alguna vez has soñado ver a Cuba libre? Yo creo que eso va a ser imposible. Esa gente está ahí y, por ejemplo, ¿para dónde van a ir ellos? ¿Para dónde van a ir los gobernantes satánicos que tenemos en nuestros países? ¿Para dónde van a ir? No pueden ir para ningún lado. Ellos no van a salir de Cuba. Ellos van a estar ahí toda su vida y van a morir ahí como murió Fidel Castro, haciéndole daño al pueblo. ¿Crees que en tu vida no va a cambiar eso? No. No, ya yo me adapté ya a Estados Unidos, ciudadano americano y esto es la vida que tiene que tener una persona, libertad. ¿Desde que saliste en 1992 solamente fuiste a ver, solamente fuiste una vez a Cuba? Una sola vez. Y fui por mi abuela, si no, no hubiera ido, de verdad que no. De hecho, me costó casi una semana para llegar. Que se rompió el avión, que el piloto que no tenía hora de vuelo, que se perdió la conexión. No, fue un desastre. Un desastre. Cuando llegué a Cuba, que es un ciclón, se llevó la corriente. No, hombre, no había comida. No, no, olvídate de eso. Olvídate de eso. Muchas personas no saben en realidad qué cosa es ni el comunismo ni qué cosa es Cuba. Cualquier cosa que toque el comunismo acaba, acaba. Ahí tenemos a Cuba y tenemos a Venezuela, un país que todo venezolano vivía en la gloria. Cuando tú mirabas a un venezolano a Estados Unidos pidiendo asilo, no existía. En la época de la gente vieja de Cuba, ¿quién quería venir a Estados Unidos? Se vivía bien en Cuba. El comunismo, donde cae, es una cosa de cáncer que acaba con todo y destruye lo que se le pone adelante. Si estuviera en tu poder, cambiar a Cuba, ¿por dónde empezaría? Privatizando los negocios. Eso de que el país y el gobierno puedan dirigir tu vida, no es funcional. Tú no tienes por qué trabajar para un gobierno. Tú tienes que pagarle unos impuestos al gobierno para que el gobierno tenga la facilidad para que pueda ser el país. Pero tú, como persona, tú tienes que hacer por ti. No por más nadie. Tú no tienes por qué trabajar para el gobierno. En Cuba, por ejemplo, te dan la educación, pero ¿cuál es el futuro? Con esclavizarte. Te voy a ser doctor, te voy a ser ingeniero, pero tú vas a tener que trabajar para el país años para poder pagar toda esa educación. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. Si tú no logras privatizar un negocio para que la vida sea lo que es, tú vas a ser el pintor, yo voy a ser el cocinero, el otro va a ser el que pone la electricidad, pero va a ser tu dinero, mi dinero y el dinero de él. Entonces, esos dineros cuidan los negocios, cuyo negocio va prosperando el país donde estás viviendo, que es lo que tenemos en Estados Unidos. ¿Le gusta a Sergio invertir? ¿Invierte en la bolsa o en bienes y reíces? No, y es bueno, no es malo, pero como dice el dicho, zapatero a sus zapatos. ¿Invierte en más restaurantes? Sí. Si tuvieras que abrirle el cuarto, ¿lo abriría? En este momento no, en este momento no, pero en el futuro puede que sí. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer haber tenido el honor de conocer esa historia de éxito. Me imagino que eres un ejemplo para muchas personas y me imagino que ahora la gente viendo este video puede inspirarse para que sepa cuál es el sacrificio que lleva a tener el estatus que tiene Sergio en estos momentos. Sí, mucha dedicación y sobre todo sacrificio, porque el tiempo es algo que no regresa y el tiempo que tú pones lo estás poniendo para ti y para tu familia. Muchísimas gracias por darme este honor. Gracias Dios de nuevo por darme el placer de haber conocido a una historia de éxito. En este caso, Sergio, dueño de tres restaurantes. La verdad que yo no sabía, no te había conocido antes. La verdad que fue un placer conocer toda esa trayectoria, porque la gente a veces no entiende que el éxito tiene un factor común. Sí, hay muchas cosas más que para qué, pues nos vamos a meter una semana hablando. Negocio que quieras hacer, negocio que tengas un obstáculo, pasa el obstáculo y continúalo con lo que tú quieres hacer. No hay que quedarse ni decaerse porque en ese momento no triunfaste o no llegaste a donde tú querías. El camino está ahí y es largo, pero está ahí. Hay que ser muy anegado, muy soberbio para poder tener, me imagino que tienes que tener mucho aguante. Sí, mucho aguante. Y en una de las cosas del aguante, a veces se mira fácil. Cuando tienes el éxito, pues ya tienes toda la gente hablando de ti, porque ya eres criticado. Antiguamente ya eras uno más de ellos, pero ya cuando vas teniendo éxito, pues hay gente que sí les gusta tu éxito y a otros no les gusta, porque no quieren hacer lo que tú hiciste. Quieren que el restaurante se lo pongan en la mano y no existe. Nadie te va a poner nada en la mano. Cuando te pongan algo en la mano que parezca muy bonito, mucho cuidado. Lo más lindo que hay es ganarse el peso, el centavo con el sudor de tu tiempo y tu dedicación. Bueno, ya lo vimos. Una historia de éxito con Sergio, dueño de tres restaurantes. Empezó desde abajo. Empezó trabajando él y su mamá como un salvaje, como decía. Sí, sí. Bueno, pero eso trajo ahora que Sergio tenga el éxito que tiene en estos momentos. Factor común para toda aquella persona que quiera emprender aquí en los Estados Unidos. Así que si conoce a una persona que a usted le gustaría que yo entrevistara, por favor, póngame en los comentarios para tener el placer y buscar la posibilidad de entrevistarlo. Eso ha sido una historia de éxito hoy con Sergio Pérez. Gracias, Sergio. Nos vemos. Gracias. Si llegaste hasta esta parte del video, a mi canal de YouTube le sirve muchísimo que le des ese like y que pongas algún comentario. Eso hace que nuestros videos lo puedan ver muchas otras personas. Yo personalmente leo todos los comentarios. Ah, ¿quién soy yo? Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy Realtor Ingeniero y estoy aquí para ayudarlo a comprar o vender cualquier propiedad. Mi propósito con estos videos es guiarlo correctamente en todo el proceso hasta que se le entregue esa llave. Así que nos vemos pronto. Chao. Chao.